palillito por aquí bueno los que me están preguntando para esto que fue en sí lo que pasó en el juego de miami marlin y los cardenales de sand y que nos quedamos como que medio perdido chasis el bateador que usted sabe que pelea todo él se cree que va a 500 él sabe la zona extremo que nadie siempre está discutiendo con los árbitros y aquí empezó a discutir con phil cosi phil cosi dijo no 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 vamos vamos y la pichea ya diera esta tira la bola irón brooks tira la bola tiene que pedir tiempo para que saque el pie el piche porque yo me de ser yo creo que iba a ser hasta box yo creo que por eso viste a tiempo y de tiempo pero señores lo que tiene que tirar para el plati el árbitro no iba a cantar aunque fuera contra el piso la víctima cantar el extra y como le pasó aquí años atrás a raúl mondes y joe west le dijo al piche de la tú no te va a parar raúl mente estira para el plato el picheo lo hizo para el platos no fue ni extra y lo cantó extra en esta situación pues no poncho a mondes y lo puso en cero y dos anoche ya si se mantenía ser y dos o sea que se hubiese ponchado chas chisón y no tuviese que hacer un lanzamiento más a irón brooks wow tomí la solda tiene que ponerse pedacito de tomí la sol de un caballete en paz descanso me gustaban esas pelas de todo y esa fue buena con el gran joe west así que no le hiciste caso a irón brooks a nuestro yadier molina dejaste que se acomodara chas chisón que pasó en el próximo lanzamiento hay señor como hace los dioses del béisbol aparecieron en la vida de irón brooks bruce déjate llevar por ya 10 si el nuestro te está diciendo tira la bola tira la bola que te la saque tira la bola donde él te diga como él te diga pero mira tuviste que soportar todo el payaseo que hace ya sí son porque te la metió allá al cariño vio no digo qué pasa esto fue lo que pasó señores tenía que tirar para el plato le hubieran cantado extra y se ponchaba chisón salía de ese bateador sin tener que hacerle otro lanzamiento le tuvo que hacer otro lanzamiento como vieron ahí bueno los dioses del béisbol siempre aparecen por poco se parte la mano ya 10 diciéndole que eso sí le dio en la madre señor